Hola que pasa tiflóticos estamos aquí en el primer gameplay de sinvergüenza ajena y estamos aquí con Slender. Me llamo Alberto. Ahí estoy Alberto y estamos en el mapa de... ¿Elemental? Sí, una escuela. A ver, me sitúo yo. Va. A ver, a ver, a ver. ¿Esto cuando empieza? Empieza bien con una musiquita sexy y frondosa. ¡Ay! ¡Ay que te cojolende! ¡Ay que te cojolende! Que no, hombre, que no. No me hagas esas cosas tú, no me hagas nada, eh. No te hagas nada, tío, lo prometo. Joder, me cago en la leche, tío. Se reen mi cara, tío. Joder. ¡Ay! Que estoy temblando ya. Jepe, de elementaria ahí. Pues sí, una pantalla en negro. Empezamos. Vale. Empezamos. Vale, por aquí atrás no, no se puede. Correcto. Fin. 8. Teddy. Bears. Ahí. Vamos pa'lante. Chica, que rápido, tío. ¿Qué? ¿Qué cojones? No correr. ¿Esto es lo que corre? Entro aquí en la primera, eh. Normalmente. No me he estado haciendo nada, ¿no? Hijo puta. ¡Ah! ¡Ay! ¡Ay! Sexy creeper. Vamos a ver. Pero bueno. Va veloz. Pero bueno. Pero bueno. Pero que el tío también se cansa, ¿sabes? Aunque va demasiado lento. Ya te digo, yo va muy lento. Joder, qué pasillo. ¿Qué haces al suelo? Un grosito puede ser. ¿Todos están en el suelo? Todos los joderosos, ¿no? O un alfowl o otro, no. ¿Qué pasaría decir? Una perna puta, tío. WTF. No, no lo puedo coger, ¿no? Puede ser chifalos que están entrando con ella. ¿Me voy por aquí o por esta? Sí, ¿por qué no? Ya se ha molido. O sea, me sorprende la velocidad a la que va esto, eh. Anda, mira, ahí hay uno. Un cuerno de mamú. A ver. Joder, qué velocidad, por favor. La velocidad está a tope. ¿Cómo se coge? El botón izquierdo denotó al niño, pero no te vienes aún. ¿Entonces acercar más o qué? ¿Qué cojones, WTF? ¿Cuál da? ¿Cuál da? Ahí, mira, ahí cogió. Una pieza esa. O sigamos, pues. Pues nada de eso, fácil. Yo nunca voy a hacer el fondo. Ay, niebla. Está asfixiado, tío. Le he dado un poco ahí. Para correr, pues es que no corre nada. Sí, ya corre un poco. Pero bueno, pero bueno. Ay, Dios. De cerdos, ¿no? De cerdos. Tú, tío. Este pasillo es interminable. Jotío, la vez que veo una puerta a la izquierda y piso, que te vas a girar y vas a ver la gente más de frente, tío. Me das pena. Te doy pena. Bueno, gracias. Hola, buenas. ¿Qué pone ahí? ¿Puah, qué ha visto esto, tío? Yo can't hide. Ahora veo otro. Joder, chaval. Hijo de puta, tío. Qué abonazo. Qué cerdo, tío. Vale, a ver, cogemos el segundo. Esto ya empieza ya duro, ¿no? Digo yo. Dos piezas ya. Y ahora me giro y está ahí el cabrón. Te va a enseñar matemáticas. Este... Este abusaba de los niños. Estaba un cabrón. Anorésico lo llamaban. Cuando me metas golpes por detrás, tío, me cago la leche ya, eh. Hostia, hostia. Voy a ver si puedo correr un poco ahora. ¿No corre más? Tú no. No me jodas, tío. Mira, está ficheado. Es que esto no puede ser. Esto no puede ser. Pero bueno, chicos. Vamos más rápido. Este juego no lo hicieron muy rápido, ¿no? Se te va o se te empaja. Hola, ¿qué hace? Uh, otro. Dosito, qué bien, eh. Hijo de puta, me estás tocando ahí ya. Ahí. Ahí, ya. Ahí, si te pillara. Si te pillara algo de peda. Me sale un cuerno ahí de la boca. Oh, qué sexy. Tres pieces. Ahora, empieza la buena. Ahí. Ya suena la musiquita. Musiquita sonda. Tiro por aquí mismo. Ah, ahí, tío. ¿Qué le he visto la mano, tío? ¿Qué le he visto? ¿Qué le he visto? ¿Qué le he visto? ¿Qué le he visto? ¿Dónde corres? No, tío. Cabrón. Madre, tío. Que esto no corre una mierda, tío. ¿Qué le he visto la mano? Pues esto es todo, chavales. Esto es todo. Cabrón. Ahora, pues a la mierda ya. Ya, ojo a esta mierda. Joder, hijo puta. A la mierda ya. A ver, te la he echado. El sin cara este. Con este. Pues na. A la mierda ya. Toma el puto.